Camaradas, muy buenas. Vamos con un nuevo capítulo de los setups de mis suscriptores. Ya sabéis que yo suelo subir entre 3-4 setups. No me gusta subir muchos por no alegrar ni porque me gusta puntualizar cada detalle de estos setups. Así que sentaos, coged lápiz y papel, dadle al pause, voy por el mando, porque siempre hay algo que copiar de los setups de nuestros suscriptores. Empezamos con uno de los veteranos ya en nuestro Discord, nuestro compañero, nuestra camarada Gangka House. ¿Y qué monta Gangka House en cuanto a componentes? Pues tenemos un i7 10700K, nos deja aquí bien puesto que lo tiene, creo que ha dado 5,1 GHz con un V-Core, la verdad es que bastante bueno, 1,21. Sobre una placa base, una Asus ROG Maximus 12 Formula. También lo ha montado sobre una G-Skill, una 3DZ RGB, son preciosas estas RAM a 3600MHz, TL-16 y monta 32GB de RAM. Tiene varios discos de almacenamiento, todos son Samsung, el 970, el EVO, el S50 Pro y el S50 Pro, uno de 1TB, el otro de 1TB y otro de 500GB. Y sobre una caja que creo que es muy característica, cuando veis este tipo de caja ya sabéis de qué marca os hablo, es de Fractal, Fractal tiene una línea muy estilizada, muy sobre, yo estuve intentado en montarme el PC. Sobre una Fractal antes que la NZXT, que me encanta este tipo de cajas, las hay espectaculares, os animo a que le echéis un vistazo. Y esta es la Define 7XL y los monta también sobre unos Corsair QL 140 RGB. La fuente de alimentación, la PSOE, es una HX1000i, también de Corsair, y tiene un cable mod de carbono, ¿vale? Sobre una gráfica, una RTX 2080 Ti GS. Y utiliza dos Corsair, como habéis visto en las fotografías, para poder mover todo esto que tiene montado Ganja. En cuanto a iluminación, estoy seguro que vais a pensar que qué tipo de iluminación usa, porque no es las típicas tiras LED y quedan preciosas en la caja. Son unas Fantex Neo, todas las características de todos los setas que me habéis pasado para hacer el vídeo de hoy. Van a estar todas en la página web, en ayer.soy. Cuando subamos el vídeo, pondré el enlace al vídeo. Y también en la página web, en el artículo, estarán todas las especificaciones de todos los PCs que vamos a ver, para que podáis bichear y ver exactamente todos los componentes, porque quizás yo no los voy a recitar todos, ¿vale? Utilizad bien unas tiras, unas Corsair LS1000 Smart Lighting Strip, un kit de expansión de 450 milímetros, y el Corsair RGB Lighting Pro, con cuatro tiras exteriores para la caja. En cuanto a la RL Custom, veis que tiene una RL Custom preciosa, muy estilizada, con tubos rígidos. ¿Y qué monta en la RL Custom? Fundamentalmente utiliza dos bloques, uno para la CPU y otro para la GPU, Jack Killer 4 y el resto prácticamente DKV Water Block, ¿vale? Tendréis las especificaciones, ya os digo, utiliza también unos Noctua NF14, con unos pedazos de ventiladores, de hecho creo que Ganca es la persona que más ventiladores ha probado de nuestro Discord, y siempre nos da bastantes consejos sobre esto, de hecho, yo le pide consejos también sobre los Noctua que tengo los industriales yo, y la verdad es que está bastante puesto en el tema de ventilación porque ha probado muchísimo. ¿Vale? Y en cuanto a periféricos, monta con un Logitech G915. La verdad es que estoy intentando probar este teclado, me gustaría un teclado inalámbrico, ya sabéis que yo utilizo un 60%, ¿no? Pero actualmente no me molesta el cable porque lo tengo bastante bien recogido, pero estoy tentado porque ya he visto varias personas que utilizan este teclado, no es un teclado justo ni nada, pero bueno, he querido probar un teclado inalámbrico, me gustaría, y sería este uno de mis preferencias con total seguridad. Utiliza también un teclado inalámbrico, el Logitech G703, claro, lo suyo es utilizar un combo de teclado y ratón iguales por el tema del software. Y los altavoces que veis ahí son los KRK Rockkit RP5G3. Como monitor pues tiene un Ultra-Jet o el modelo SLG 34GN850B y tiene unas tiras LED para el monitor de las Corset LS100 más un brazo, que yo ya con él tuve una conversación sobre el tema de brazos, se piensa que los brazos que tengo yo no son muy estables, no son muy duros, no tienen el nivel del brazo que ha comprado él, se ha comprado un Ergotron LX, sí, es súper consistente este brazo, yo tengo uno más sencillo, pero hoy por hoy, cuando haga el vídeo de mi setup veréis que están perfectos y ni se vienen abajo, ni se mueven, ni nada de nada, pero dicho sea de paso, el Ergotron de que tiene ganja es de una calidad superior, ¿vale? Y también utilizo pues una silla, la Dauphin Josh Magic y los mandos que veis, el de Xbox y el de Playstation. ¿Qué puedo decir sobre el setup? Mi opinión personal sobre el setup de ganja, nada que añadir, es un setup muy limpio, muy diáfano. Algo que me gusta bastante es el cableado, la gestión del cableado de ganja es de 10, como veis debajo de la mesa no hay un solo cable por ningún sitio, es algo que yo siempre animo a todo el mundo que por favor los cables tengáis recogidos, que es algo que cuesta muchísimo, yo creo que cuesta más la organización del cableado, que montar un pez entero, yo me llevo el doble de tiempo para organizar el cableado y nada que añadir, las cajoneras que veis son del Ikea y la mesa, no sé exactamente si la mesa, la tabla de la mesa también es del Ikea, no lo he preguntado, muchos están interesados siempre en saber qué tipo de mesas montamos y todo muy diáfano y todo muy bien ganja, tío, siempre espectacular, ya sabes que es espectacular como tiene expuesto la represión líquida, muy cuidado, muy limpio, la tiene mantenida siempre al 100%, lo monta y lo desmonta mil veces y lo tiene impoluto, enhorabuena y pasamos al siguiente setup. Bueno, pues vamos con un setup de uno de mis moderadores, que es la segunda vez que aparece ya en el capítulo, salió en el capítulo 2, por si queréis vistear cuáles han sido los cambios, que han sido muchos, entonces hemos visto pertinentes y a él le ha gustado mostrarnos cómo se está y en qué se está convirtiendo su setup. A él nos cuenta que todo el setup está fuertemente orientado para hacerse al Toyota AE86, al turno del anime, al initial, ¿vale? De ahí los colores blancos y negros y el teclado custom, con un diseño cuadrado y sobrio, pero que sea el Simi capaz de hacer maravillas con su potencia, entonces por eso ha minimizado a estos dos colores el setup, a mí me encanta realmente el blanco y el negro, yo también tengo mi setup de blanco y negro, son dos colores que me gustan bastante, entonces dice que es un diseño cuadrado y sobrio, y luego intentará hacer más mods y más cosas para que se vaya apareciendo lo máximo posible a este coche o motivos de él. El resto de la habitación ya nos cuenta que lo irá cambiando. ¿Y qué monta Giratina? Bueno, pues monta en una caja muy característica, nada más que desde aquí se ve prácticamente ya perfectamente qué caja es, es la LIA, el IPC-011, la Dynamic Crystal de cristal templado USB 3.1 blanca, ¿vale? Sobre una fuente de alimentación, la RM850X, que es la que misma montó yo, es un pedazo de fuente de alimentación, sobre una placa base a su Rocket Street Z390, la eGaming, una placa base que a mí me ha dado muy buenos resultados y en la comunidad nuestra hay muchísimas de este tipo, ha aguantado todos los overclock que se le ha echado encima de más, así que me parece una grandísima elección. Y las memorias RAM son preciosas, ahí las veis, son unas características high-scale trident Z, RGB DDR4, 3200 MHz, TL16, 32 GB, 4 módulos de 8. Como procesador tiene pues un i7-8700K que todavía sigue dando bastante guerra, con delit de mío que se lo hice yo al procesador este, yo mismo le hice el delit a este procesador, tenemos mucha gente en el Discord que utiliza el 8600K y es una verdadera brutalidad este procesador, creo que es de los mejores que ha hecho Intel, al margen de que hay que hacerle delit, o sea, este procesador con delit es una auténtica bestia y yo lo sigo recomendando, aunque ya es difícil encontrarlo como no sea de segunda mano, ¿vale? En almacenamiento tenemos como disco principal un Samsung 970, un Evo Plus de 500 GB, una E.2 y también tenemos como secundarios otro 860 de Samsung de 1 TB, un SATA 3, ¿vale? Aunque sea SSD, pero SATA 3 y otro 860, un SSD de 1 TB, también SATA 3, VNAND, ¿vale? También tiene un Seagate Barracuda de 3,5 pulgadas de 2 TB, ¿vale? Para almacenamiento me imagino. La tarjeta gráfica es una 2080T, una Rock Street, una GeForce, la edición de Overclock, también es una grandísima gráfica, yo la sigo teniendo esta gráfica en el PC secundario y esta es una mala bestia, y la verdad es que Overclockea bastante bien. Como ventilador se utiliza unos Arctic P12 negro transparentes. La respiración Custom, algo que ha cambiado mucho gelatina en este nuevo PC, lo ha cambiado todo, obviamente. Utiliza un radiador de 360 milímetros, ¿vale? Que es Alpha Cool, y el bloque de CPU también es Alpha Cool, el Ice Block XPX Cooler. Tiene tubos blandos, ha decidido poner tubos blandos, yo también hubiera decidido poner tubos blandos, realmente el tubo rígido, pues, al margen de que hay que manipularlos y hacerlo bastante mejor, yo creo que para el mantenimiento y cosas así, creo que es más cómodo el tubo blando, aunque estéticamente todos sabemos que el tubo rígido es la opción que más utilizan las personas que quieren utilizar una estética en concreto, ¿vale? Tiene un combo bomba Reservor de EKB Water Block y los codos y los racores son de 10-13 milímetros, Alpha Cool, ¿vale? Y también codos de 90 grados de EKB Water Block. Nos cuenta que en planes de futuro tiene, pues, tiene la idea de pasar también la GPU por agua y poner otro radiador de 360 milímetros. La alfombrilla es blanca con letras japonesas, de un metro, ¿vale? Y el teclado custom es de lo más característico que tiene este setup, es de nuestro compañero Canary Run, que es un máquina haciendo teclados custom. Luego tendréis las especificaciones más detalladas de este teclado, todo lo que utiliza en la página web, como os digo, para no tener que aburriros con todos los componentes, ¿vale? Como ratones tiene dos. Tiene el Razer Basilix, que es el Hyper Speed, que es inalámbrico, que es el que veis en el setup, y también tiene, pues, el mítico Logitech G502, pero el Hero, no el anterior. Yo tengo el anterior incluso, el que no tiene el sensor Hero. Y como cascos, tienen Logitech G4030, que está pensando, nos cuenta, en cambiar en un futuro cuando se desgaste. Como controlador de ventiladores, tiene un controlador de ventiladores de NZXT, y un monitor LG 27GL850B, que es de 27 pulgadas, es QHD, o sea, es 2K, 2560 x 1440, y es IPS, 144 Hz, y un milisegundo, ¿vale? Así como opinión personal, pues, como vemos en el setup, la verdad es que me ha gustado bastante la caja, la he cambiado por completo, él tenía otra caja, la he cambiado por completo. Para mí, chapo, Giratina, porque te has aventurado a poder montar una RL Custom, que muchos no se aventuran todavía. Yo, por ejemplo, todavía no he querido montar una RL Custom. El teclado es espectacular, ya lo sabes, ya se lo hemos dicho a él, y todo lo que hace Canary en teclados es bastante bueno, y eso de que lo orientes al coche me parece algo muy guapo, puede salir de aquí un setup precioso, de hecho, ya tiene prácticamente todos los setups. Confiemos en que poco a poco puede ir cambiando a su mobiliario, que es lo que le va a dar el toque de elegancia final de este setup. Está dando unos cambios muy buenos, va por muy buen camino, compañero, y lo dicho, ese mobiliario, que es lo único que te falta, ya para darle ese toque de elegancia a tu setup. Bueno, vamos ahora con un setup que verdaderamente me ha resultado espectacular, es una de las últimas incorporaciones a nuestro Discord, de Juanma, Juanma tiene un setup increíble, ahora vais a ver. ¿Qué monta Juanma? Tiene un PC y los componentes son los siguientes, monta un AMD, un Ryzen 9, un 3900, recordemos que este tiene 12 núcleos, 24 hilos, y sobre una placa base, una Asus Strix X570E. En cuanto a memoria RAM, utiliza la G-Skill Trident, las Neo, también de 3600 MHz, como nuestro compañero Ganja, CL16 también, 32 GB, son dos módulos de 16 GB, y sobre una GPU, una Asus Strix RTX 2070 Super. En cuanto al almacenamiento, tiene un SSD, Samsung 970 EVO, de 500 GB, y dos HDD. Tenemos una fuente de alimentación, Asus Strix 850 Wide, que queda en el conjunto de espectacular para arriba, la verdad que queda súper bien. Utiliza el Corsair Commander Pro, más el Lightning Node Pro, para dar calidad a todo ese RGB que tiene montado en la caja. En cuanto al chasis, algo muy característico de OneMap, porque aparte del chasis, que es algo llamativo, que veis que es bastante diáfano, aquí está el aire, pues tiene muchísima impresión 3D, porque lo ha adecuado a sus necesidades, se ha hecho muchas piezas en 3D para esta misma caja. Utiliza una Thermaltake Core P3, y tiene un soporte de GPU, que está hecho en impresión 3D, y tiene un soporte de depósito de alrededor, también hecho en impresión 3D. En cuanto a la Custom, tenemos aquí, hoy va la cosa de Custom, pues tenemos una refrigeración líquida prácticamente toda de KV Waterblock, pondré ya como he dicho en la página web, todas las especificaciones, en la página web, para que veáis todo lo que monta en cuanto a la Custom, son muchos componentes, para no necesitarlos aquí todos. Tiene en cuanto a esos ventiladores, tres notas industriales, que me parecen tres pedazos de ventiladores, yo tengo los notas industriales, de 140 GV, a 2.000 revoluciones por minuto, que sepáis que son IP67, lo que significa que son resistentes, polvo, la humedad, etc. El note es ahí puesto, que tiene una recorrería, que es un recorrido externo, EKV Waterblocks, y con recorrido interno, que lo he dicho bien clarito, que lo he comprado en AliExpress, y yo creo que muchísima gente, se está aventurando a comprar en AliExpress, que pensamos que puede ser peligroso, pero de peligroso tiene poco, si sabes comprar bastante bien, ¿vale? En cuanto a periféricos, tenemos un monitor, un MSI Optics MPG34, de 34 pulgadas, este va a 144 Hz, y en cuanto a teclado, tenemos el Corsair K95 Platinum, un teclado ya bastante conocido por nosotros, Cherry Brown, que son los switches que utiliza, y con K-caps blancos. El ratón es otro Corsair puesto, y sus altavoces son los I-Fi estéreo Yamaha, más un subwoofer Yamaha, como podemos ver aquí debajo de la mesa. Auriculares, utiliza los Corsair HS70 Pro, también unos auriculares, también conocidos dentro de la comunidad nuestra, y tiene el mando Xbox, el One S, y el volante Loitex G27, que, bueno, es un volante muy común, dentro de la comunidad de Gamer, un volante sencillo, que te va a sacar de ese gusanillo, de poder jugar con volante, en cualquier juego de coches. Tiene un portátil, como hemos visto en la mesa, el portátil Aero 15, es OLED, es un i7, y además monta un i7, con una 20-70, nada más y nada menos. Quiero deciros, que podéis bichear, todas las cosas que tiene Juanma, en su Instagram, que es el taller de Juanma, lo veréis por aquí puesto, en un letrerito, y ahora vamos a comentar, mi opinión personal, sobre el setup de Juanma. Como veis, para mí Juanma tiene un setup espectacular, muy bonito, porque a mí lo que me gusta de un setup, pues que vaya todo en conjunto, tiene todo a temática blanco, la caja es impresionante, la caja, en el sitio en el que lo tienes puesto, pues tiene bastante guardado. Piensa la gente, que este tipo de caja puede, puede coger mucho polvo, y como bien comenté con alguno de mis moderadores, no tiene por qué ser así, todo lo contrario, al no tener una caja, pues el aire entra y sale, entra y sale, y el polvo no se queda, una cosa que sea cerrada, igual se acumula más el polvo, que aquí el aire entra y sale, y no, en teoría no debe permanecer tanto el polvo, todo lo contrario, currazo que te ha pegado Juanma con el tema de, de la impresión 3D, para que la caja sea, al gusto que tú quieres, es increíble, y algo que me ha llamado mucho la atención, de Juanma, es que yo no sé si quedarme con el setup, o con la cantidad de cervezas, que tienes aquí puestas, y que te habrás bebido, entiendo yo, bueno, una cosita si puedo añadir, sobre el setup de Juanma, es que, en cuanto al cableado, me gustaría que pudieras, llegar a recoger, ese pequeño cableado, que te queda en la esquina, donde está el subwoofer, así el estilo, así el estilo ganka, vamos a decirlo así, súper recorrido, porque tienes un PC, y un setup muy diáfano, muy limpio, muy recogido, espectacular, y quizás esa, esa pequeña esquina, de ahí, que tiene muchos cables, igual desluce un poquito, pero bueno, porque tú lo has querido enseñar, pero la verdad es que, todo lo demás está increíble, y creo que no hay mucho, que objetar aquí, y el curro que se ha pegado, en cuanto a, toda la impresión, este sigue trabajando en el setup, porque no nos estaba contando, que sigue trabajando en su setup, para poder mejorar, bastantes cosas, y nada, Juanma, la verdad es que tienes un PC, un setup, precioso, muy recogido, la caja me ha encantado, el lugar donde la tienes colocada, la verdad es que te ha escurrado muchísimo, todo lo que es el montaje, en general, y poco más que añadir, el brazo que tiene el monitor, también se ve bastante robusto, no lo has dejado aquí, exactamente la marca, pero como vemos, es un brazo que es doble, es como si tuviera dos ángulos, y seguramente que mantiene, una estabilidad perfecta, sobre el monitor. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero ver vuestros setup, en próximos vídeos, ya sabéis lo que yo digo, no perdid una boca prestada, usarla vuestra, darle al like, suscribiros, que es completamente gratuito, y ayuda a seguir creando contenido, para la comunidad, activar la campanita, para las notificaciones, estamos en Twitter, estamos en Discord, también estamos en Facebook, estamos en Twitch, normalmente casi todos los viernes, y algún día entre semana, así para, en plan chill out, y nos vemos, en el próximo vídeo, me voy al Battlefield, a ver si soy capaz de, mejorar el line, porque me parece a mí, que el Battlefield 6, no, va a ser que no. oh 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 ¡Gracias!